Carlos Fonseca y los intelectuales es el título del nuevo libro de Chuno Blandón que se estará presentando el próximo miércoles 22 de febrero en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de la librería Ispamer y para conversar sobre este libro se encuentra con nosotros su autor Chuno Blandón Chuno, gracias por acompañarnos Decime, ¿cómo nace la idea de crear este libro o de dar este tipo de mirada a la vida de Carlos Fonseca? Bueno, la idea siempre estuvo presente porque yo conocí a Carlos como poeta como un hombre admirador de los grandes creadores de poesía en Nicaragua Entonces, antes de ser él un referente de la historia de Nicaragua para vos era un amigo, una persona cercana Y un poeta, un hombre que le gustaba él sale a la vida con una revista que se llama Segovia que es una revista literaria que publicaba poesía de Fernando Silva, de Roberto Sánchez, de Vallejo ¿Ves? De Manolo Cuadra Ese es el Carlos que sale, que emerge y es el primero que yo conozco ¿Te tocó vivir o ver esa transición de la literatura a la militancia política? Pues sí me tocó porque nosotros mismos fuimos seguidores de él Primero nos asombraba que ellos, digamos, el grupo de Carlos que era una élite en el Instituto Nacional del Norte una élite intelectual Él siempre tuvo esa facilidad para reclutar gente Entonces reclutó a los mejores estudiantes primero y formó el Centro Cultural del Instituto Nacional del Norte y después pasó a la ciudad y reclutó a los intelectuales lo fue nucleando alrededor de él Por eso te digo, primero emerge el Carlos poeta, intelectual, escritor, periodista y luego va dando paso o paralelamente va dando paso a la ideología, a la política y esas dos corrientes se juntan en él ¿Las relaciones que vos graficás en este estudio, en este libro son las relaciones de un lector con sus referentes o es gente con la que él alternaba? No, los intelectuales de Nicaragua se enamoran de él de su talento, de su pureza, de su ideal, de su entrega primero a la poesía y después a la patria El primero que cae en las redes, entre comillas, de Carlos es Manolo Cuadra Se convierte en su mentor en el hombre que lo inicia en la literatura y en la política Recordemos que Manolo es el que facilita su viaje a Moscú porque Manolo reúne las dos condiciones que debía tener una persona para Carlos el intelectual, el poeta y el militante Manolo había sido militante del partido trajón nicaragüense en 1931 y un luchador contra la dictadura de Somoza que había sufrido destierro, cárcel, tortura, confinamiento en Corn Island se convierte en una especie de ídolo para Carlos De las manos de Manolo pasa la mano de Guillermo Rochú tablada porque cuando Carlos se bachillera lo primero que hace es llegar ante Rochú y Rochú le dice ¿Y usted quién es? Soy pueta y dice Rochú que él llega con una valijita de madera en una mano y un rollo de poemas y revistas en otra la misma revista que él había hecho en el instituto y le dice yo me gané la estrella de hora por ser el mejor alumno los cinco años de bachillerato y eso capturó a Guillermo Guillermo Rochú tablada que él llega sin nada prácticamente solo y sin nada entonces Guillermo le da techo comida y un sueldo y lo nombra bibliotecario del Ramírez Goyena me dice Guillermo era fantástico y yo no lo hice marxista él ya estaba hecho él era un estudioso porque no sé si vos sabés que Guillermo era un marxista convencido, un teórico un gran estudioso de la doctrina social y política entonces hubo una convergencia una total identidad entre los dos dice que de noche se iban ya después del trabajo a comer un vago que vendía ahí por el cine Trébol y ya se ponía a comer los dos y dice que a Guillermo le daban doble ración y Carlos protestaba y le dice claro como usted viene de Corbata en el proceso de investigar este libro descubriste algo que te sorprendiera de Carlos Fonseca que te matizara de alguna manera particular tus recuerdos de él si descubrí algo que me sorprendió gratamente el cariño que tenían los intelectuales hacia él sobre todo gente que no necesariamente comulgaba con su ideología como Pablo Antonio Cuadra y José Coronel Urtecho Pablo Antonio Cuadra y vas a ver no sé si ya lo has leído pero los conceptos que vierte Pablo Antonio Cuadra sobre Carlos Fonseca son increíbles se nota la admiración que siente Pablo Antonio hacia él por su heroísmo por su inteligencia porque Carlos se le aparece en la prensa en su oficina y por supuesto Pablo Antonio se asusta cuando le dicen este es Carlos Fonseca pero después empiezan a hablar de literatura que era el tema que porque aunque no coincidieran políticamente la literatura era el tema que los unía igual pasó con Coronel Urtecho entonces cuando empezaban a hablar de literatura se sorprendían de ver la inteligencia el talento y los conocimientos de literatura que tenía Carlos gente como Pablo Antonio Nico, Coronel Urtecho dos monstruos y él hablaba de tú a tú con ellos ¿Qué queda pendiente de descubrir en Carlos Fonseca? Bueno yo diría que el principal elemento es su amor al estudio que debe ser un ejemplo para la juventud ahora que el estudio y la lectura pues no están a la orden del día imagínate vos que Carlos empiece estudiando y siendo excelente alumno eso todos lo sabemos pero lo que no se sabe es que cuando él ya está próximo a morir y a venirse a Nicaragua él se vio matricular a la Universidad de La Habana en la escuela de periodismo y llevaba el segundo año de periodismo o sea que siempre estaban estudiando y superándose Carlos era un conocedor profundo de la historia de Nicaragua tal vez una de las personas que más conocía de los recovecos de la historia de Nicaragua y por supuesto de la literatura estaba entonces Carlos Fonseca visualizando un futuro después de la revolución sandinista al estar matriculado en la Universidad de La Habana bueno es que yo lo defino como un hombre entregado completamente al estudio y al combate eran cosas paralelas el conocimiento y la acción para él eran las dos caras de una misma moneda este libro puede ser un puerto de entrada para las nuevas generaciones que quieran conocer más de la historia de Nicaragua y de Carlos Fonseca ¿qué lección crees vos que deberían tomar los jóvenes de la vida y de la gesta de Carlos Fonseca? yo creo que eso fíjate vos que cuando él está allá en la montaña en su último viaje está escribiendo y pocos días antes de morir él escribe y termina de escribir su famoso documento notas sobre la montaña y otros temas o sea que él casi muere escribiendo y leyendo y estudiando y me parece que ese es una lección para la juventud de que Carlos Fonseca no pudo haber llegado a ser quien era sin el estudio Carlos se acostaba a las 3 de la mañana en el colegio y se levantaba a las 5 a estudiar o sea era el último en acostarse y el primero en levantarse para seguir estudiando porque tenía una sed de conocimiento que yo no lo he visto nunca en otra persona Chuno Blandón autor del libro Carlos Fonseca y los intelectuales muchas gracias por acompañarnos gracias a vos y ya saben entonces la presentación del libro tendrá lugar el próximo miércoles 22 de febrero en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer de Ispamer ¡Gracias!